Ya yo se cae, porque es como de las 10 de la mañana. Yo una vez le llevé tres inspectorias. Estábamos jugosos donde él cogió un pal allá cuando investigamos. Está tratando de limpiar, de que baje más. ¿Cuál es lo que hacen ustedes? Ay, yo, ¿qué tal? Parece que allá arriba limpiaron un pozo acético. Limpiaron un pozo acético. Y la materia fiscal, esa fiscal, la tiran para acá por el contén. Y al tirarla por el contén, la parte más baja, toda esa materia fiscal, se acumula ahí, se acumula aquí. Y mira la muestra ahí, de que está frente a la casa. Este contén está lleno, está lleno. Eso va al canal. La pregunta es, ¿eso hace daño? La persona que toma ese canal, la persona que se baña, le hace daño a todo el mundo. Entonces, la persona que hace eso, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacen? En consulta con los vecinos, limpian ellos eso. ¿Cómo le llaman a esta calle? La verdad yo, tío. Eso está de las 10 de la mañana, vertiendo esos fescales para abajo, para abajo, de las 10 de la mañana. ¿Y no sabe de dónde es que sale? Sí, de la casa de ella, de la difunta Amantina. ¿De ahí es que sale eso? ¿Cómo le llaman a ustedes? 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 Que nos dimos cuenta que está saliendo de las 10 de la mañana. Y ya ahora, ahora ya, ya parece que lo limpiaron ya. Hay una manguera, hay gente que está limpiándolo ahí, poniendo manguera para que eso baje. Pero que se acumula, la parte seca se acumula, mírala ahí. Eso es patente, mírala ahí está, se acumula. Y cuando eso se seque, ¿qué aguanta ese olor? Que hay graves para tener pruebas. ¿Nada? ¿Nadie aguanta el olor? Dile, Bartolo. Y grábalo para que lo presente, para que vea que hay pruebas. Eso no es, no es un buen invento. ¿El nombre es suyo? Bartolo. ¿Esta situación? No, no, eso está muy mal, porque eso no lo pueden hacer y eso enferma a la gente. Eso es falta de higiene. Y mira allí la boca que cae, eso se está acumulando todo ahí. Todo se está acumulando esa cuestión ahí. Eso no lo puede hacer. ¿Cómo le llamas a esta calle aquí? La verdad es yo, tío. Entonces ahí ellos hablan con ellos, ¿qué le dicen ellos? No, ellos no han hablado con nadie. Esos lo tiran así en la calle. Esos lo tiran en la calle y no se lo dirán a nadie. Ni tú bien que vea, ellos no tienen que ver que por aquí vive gente. Eso le hace daño a la gente. Ay, mi hijo, yo no sé decir de nada de eso. ¿Qué han echado todo eso? ¿Dónde está pauncético por ahí? ¿Cómo se dan cuenta ustedes de los vecinos por aquí? Dígame. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de los vecinos por aquí? Ay, Dios, por ahí mal olor, que no dimos cuenta de mal olor. Y después que chequeamos, vimos que estaba saliendo toda la... La cosa de ese cético cuando se investigó, que era un cético que estaban destapando ahí. Allá arriba queda mierda, yo blanco. ¿Dónde fue más abajo? A seguir. ¿Dónde está? 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 ¡Suscríbete al canal!